En una cálida mañana, papá y mamá cigüeña esperaban la llegada de su nuevo hijo. Ellos tenían el pico muy largo y con él podían alcanzar cualquier cosa. De repente, papá y mamá cigüeña saltaron y vieron que se empezó a romper el huevo. Alguien salía de allí. Asomando su cabecita, era su nuevo bebé, que lo llamarían Rogelio. El tiempo fue pasando y Rogelio se iba haciendo cada vez más mayor. Él ya iba a la escuela cardelina y estaba muy contento. Pero a él había algo que le intrigaba. Él tenía el pico muy corto y sus padres, con su pico, podían alcanzar cualquier cosa. Pero a él no. Esto le llenaba de tristeza. Rogelio estaba preocupado porque cuando quería coger el abrigo, no podía. Y al final se lo tenía que hacer su padre. Su padre, al verlo así, le explicó. Rogelio, cuando tú seas mayor, el pico te crecerá y podrás alcanzar cualquier cosa. El tiempo fue pasando y Rogelio creció. Y se convirtió en una elegante cigüeña, vestida de blanco y negro, con el pico anaranjado y muy largo, con el que pudo alcanzarlo todo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.